Mi mire, en Tabasco continuó la entrega de tarjetas del bienestar a nuevos beneficiarios de la pensión para adultos mayores. Ahora fue en la ciudad de Villahermosa, en donde la subsecretaria Ariadna Montiel estuvo acompañada de Carlos Torres, coordinador de programas para el desarrollo. La funcionaria dijo que los programas sociales del gobierno federal cada vez están más cercanos de los derechohabientes de manera eficaz y segura. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 20 pesos con 60 centavos a la compra y 21 pesos con 76 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 20 centavos a la compra y 24 pesos con 52 centavos a la venta.